¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá, chicos en China. Quiero mostrar un juego que la verdad a mí me gusta mucho, que lo pillé hace un poquito tiempo, que se llama Kart Monster, que no sé por qué motivo, razón y circunstancia, hasta el momento nunca he perdido una batalla. Lo llevo jugando tres días, no es mucho, es poco, pero me llamó mucho la atención el método de juego en que este juego está hecho. ¿Se lo voy a mostrar? Voy a un poco saltar esta parte de carga. Bueno, entonces ya cargó y estamos acá. Entonces es un juego de cartas, ¿ok? Es un juego donde vas consiguiendo cartas y vas recuperando temas. Cada carta obviamente tiene una función y tiene una especialidad. Estas son cartas de... Esta es una carta de monstruo, esta es una carta que se utiliza para como equiparla dentro del monstruo. Igual que ese. Dependiendo de la variante hay guerra, hay caos, hay fortuna. Cada carta pertenece obviamente a cada... a cada especialidad, ¿ok? Entonces... Vamos a jugar tres partidas, es lo que vamos a hacer, nada más. Que es casi lo mismo que estaba haciendo con Clash of Reals. Clash of Reals, mejor dicho. Así que voy a irme a la arena. Yo estoy aprendiz de plata, o sea, no estoy nivel alto ni nada. Obviamente comprenderán que este juego también es Pay to Win, porque tienes que tener cartas buenas para poder ganarle a gente más adelante. No sé si ahora ya, porque yo la verdad que no he comprado nada. Y no voy a comprar nada tampoco, pero... Hasta el momento no me han ganado. Me han ganado una vez solamente. Y eso ha sido la una vez que me han ganado. Ahora, cada carta tiene un lugar. Fíjense que... Que aquí solamente ataca. Ataque físico y mágico. Si yo pongo una carta aquí... Si pongo una carta aquí como esta, no va a atacar. Porque ahí va a dar un ataque físico. No puedo hacer nada más, porque no tengo nada más. Ahora, él tiene la misma carta que tengo yo. La diferencia es que la mía está a nivel 5 y la de él está a nivel 1. Voy a destruir una de estas cosas que son las herramientas para poder... Equiparlas acá en las cerraduras que están abajo. Cada color equivale a cada carta. Amarillo, amarilla. Verde, verde. Y roja, roja. En este caso solo tengo amarilla y verde. O sea, amarilla y roja. Así que voy a equiparlas. No tengo más mana. Y tampoco voy a desechar nada por la mano conmigo. Ya con lo que tengo yo debería estar controlando la batalla. 100%. No debería tener ningún problema porque ya con lo que yo tengo es suficiente como para ganarle. Ahora, no quiere decirle que yo vaya a ganar. Quiere simplemente decirle que tengo más posibilidades de ganar que el otro. Ahí equipe una carta, le da un ataque de magia y ataque de flecha, ¿ok? Ahí está. Entonces, ese tipo algo tiene esa carta y ese volador. Cuando este ataca podemos... Estamos hablando de un nivel aquí. Podabilidad de evasión. Ya, o sea, tiene una probabilidad de evasión grande. Y no tengo nada más que hacer, así que voy a atacar. No le hice daño porque es inmune al daño. Ahora, esta carta regenera vida. Recupera todo ese concepto de la vida de vida. Me he destruido en dos cartas. Puedo perder, ojo. No quisiera perder, pero puedo perder. Aquí tengo escudo. De lo que quisieron reparar las cartas de... Quiero mejorar las cartas de distancia. No lo... Ah, le hice daño. Muy bien. Ahora, dos de daño mágico... No me van a afectar. Voy a matar esta carta. No hay problema. Yo ahora lo que voy a hacer es bajar esta carta. Voy a poner la defensa. Podría poner otra... Equiparla con otra cosa, pero no quiero. Solamente quiero equiparla con otra cosa. Le puedo destruir la carta. Estas cartas que tienen daditos... Quiere decir que... Puede tirar o uno o dos. O sea, de ataque, ¿no? Depende de lo que sale con el daño. Ahora, a este contrincante... Me lo ha hecho más difícil que lo normal. Y me escribió una carta. Me lo ha hecho difícil, sinceramente. Es seis. Es una carta muy fuerte. Una carta legendaria, probablemente. Yo ya no tengo más carta. Perfecto. Le maté sin querer queriendo. Bueno, le gané. Le gané. Le gané. A su dragón, hijo de la verga. ¿Cómo? No sé. Le gané. Y al rendir de patas, subí. Subí de nivel. Creo que. Sí, subí de nivel. Sistema de clasificación desbloqueado. Consulta la creación de tus amigos. Desbloquea el rey dragón y la horda intermediaria. Ayuda al rey dragón a destruir la horda intermediaria. Desbloquea. Entonces, ahora. Yo dije que iba a hacer tres peleas. En arena. Pero ver eventos. Guerra. Ah, pero la guerra felina es muy difícil. Veamos. Nunca he hecho esto. Vamos a ver qué onda. La guerra felina es una venta de pelea también. Pero es difícil. No ocupas tus cartas. Ocupas las cartas que ya están. Entonces, voy a sacrificar una carta. Para poder tirar una carta. Al sacrificar una carta, te da algo de mana. Entonces, me conviene sacrificar esa carta para poder subir esta carta. Y ver qué es lo que hace este dragón. Ojo, no es una persona. Ojo. Es un... Me queda uno, no me sirve de nada. Perfecto, no mate. Pero antes de irse me hizo uno de daño. Ok. Estoy haciendo bastante daño. Ahora. No me conviene sacrificar nada. Voy a esperar. Me le queda uno de vida. Me va a matar probablemente dos cartas ahora. No, sí me va a matar dos cartas. Tengo que decidir esta carta. Yo no decido dónde atacar a mis criaturas. Para que lo tengan claro. Yo no decido eso. Intentamente. Monto... Monto... Monto las cartas que ellos decían. Para destruir esa carta es necesario. Esa carta te da pu... O sea, te da... Aumenta el ataque que tienes. yo creo que le gané, creo, no estoy seguro pero me parece mientras que él tenga cartas puede seguir subiendo cartas, ¿me entienden? pero lo tengo bien cagado al hombre no importa la otra vez me pasó exactamente lo mismo y tengo que decidir chicos me queda todavía tiempo voy a tener que prenderlo o no porque moví el cable y la cagué me quedan treinta y dos segundos para elegir, todavía no lo tengo así que vamos a esperar, ¿ok? a que cargue por favor, tengo 24 segundos todavía y demás que lo logro, los movimientos que quiero hacer son cortos, así que no creo que me demore mucho ya, entonces me quedan 13 segundos, tengo que hacerlo ya y eso es lo que voy hacer, es lo único que voy a hacer entonces la carta un tanque arriba y eso hace que ahorita me deje la posibilidad de poder matarlo ahora destruyó uno para poder gastar maná yo no sé cuáles son sus costos de maná yo no sé cuáles son sus costos de maná yo no sé cuáles son sus costos de maná yo no sé cuáles son sus costos de maná yo no sé cuáles son sus costos de maná yo no sé cuáles son sus costos de maná